Pinto, que va atrás en el apoyo para Moscoso. Servicio a medias de Moscoso. Erró en la entrega, la tiene Jaquín. Jaquín en el tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quesada! Le pegó de larga distancia después de un mal despeje del canche Moscoso. 2 a 1 el marcador. Y es que el guardameta de comunicaciones no encuentra con quien le pega mal y tampoco sus compañeros llegan a auxiliarlo. Lo dejan ahí a la suerte, a lo que pase. Y entonces la gente superchiva aprovecha en este caso de Quesada, toma el espacio, gana en área, gana en efecto y ahí está, le pega con potencia. Por eso cuando con los dedos logra despejar Moscoso, pues la pelota termina anidándose. Porque a pesar de que logra tocarlo apenas unos cuantos centímetros, no logra tampoco quitar la trayectoria porque la pelota va con potencia. Ahí se acerca al marcador entonces el cuadro superchivo. Y con eso está diciendo presente, en un partido en el que se estaba diluyendo, en un partido en el que de verdad no le estaba yendo nada bien al cuadro superchivo, porque parecía que los cambios no le habían funcionado, porque apenas acababan de hacer los cambios y generando fútbol, cuando caía el segundo tanto de comunicaciones. Se pone interesante el encuentro deportivo ahora, porque ese gol le va a dar vida al cuadro superchivo. Vamos a ver si se logra tener la reacción que esperaban con los cambios y con los jugadores. Gracias.